¿Qué pasa compitruinos? Hoy vamos a analizar el último tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura y te voy a enseñar todo lo que no viste, todo lo que se te pasó y lo que han hecho oficial aparte del tráiler. Así que vamos a darle caña. Empezamos con la pantalla de combate online. Si os fijáis tenemos en fondo el logo de internet, por tanto esto no es ningún combate entre NPCs ni nada por el estilo. En este caso se enfrentan Juliana y Florian que dicen que van a ser los nombres de los protagonistas en el juego y bueno, muy españoles pues no son los nombres, la verdad. Por otro lado tenemos las tarjetas de personalización que aquí tampoco parecen muy personalizables, las cosas como son, donde en el fondo tenemos el color de la escuela a la que perteneces. Si eres escuela uva pues tendrás un fondo moradito y si no escuela naranja el fondo pues anaranjado. Y ya está, por aquí nada más que comentar, continuamos con lo que sería la pantalla de elección entre batallas casuales, batallas competitivas y luego tenemos competiciones o equipos de préstamo. Vuelven los equipos de préstamo que esto es genial para todos los creadores de contenido competitivo o para poder utilizar equipos que hayan ganado torneos en el juego tranquilamente solo metiendo un código. Esto es bastante bueno. Bueno, seguimos y este sería el escenario donde los combates se van a hacer. Antes eran en estadios gigantescos, súper guapos y ahora tenemos el patio de la escuela hermanos. O sea, me parece un poco lamentable, esto lo quiero decir. Me parece un downgrade brutal respecto a lo que vimos en Espada y Escudo. Estamos acostumbrados a algo bastante más épico que el patio de la escuela con cuatro compañeros animando, sinceramente. Lo digo desde el corazón. Pero seguimos, nos han presentado un nuevo Pokémon, lo que sería la forma presente de Coraidon y Miraidon. Se llama Ciclizar y es tipo dragón normal. Dicen que es bastante rápido, por tanto suponemos que va a tener una velocidad alta de base, quiero decir, el Pokémon en sí mismo. Y como veis, esto lo ha tuiteado RiddlerQ, es la forma presente de Coraidon, que es la forma paradox pasada, y Miraidon que es la forma paradox futura. Yo no sé por qué nosotros tenemos acceso desde el principio del juego a una forma paradox como puede ser Coraidon o Miraidon y no nos dan a este pequeño. Pero la historia nos lo dirá hermanos, ya lo veremos. Seguimos y vamos con los objetos que se han hecho oficiales, que son brutales. Tenemos un dado trucado que básicamente te permite golpear más veces un movimiento de repetición. No se sabe si son más de cinco o simplemente que se aproxime más a cuatro o cinco veces, todavía no está confirmado. Pero bueno, por lo que dice el texto parece ser que van a ser incluso más de cinco. Esto no sabemos nada más hermanos. Seguimos, tenemos la hierba copia, que esta permite copiar busteos de estadística del rival, ¿vale? El rival puede hacer, por ejemplo, danza espada y tú copiarías esas características una vez, porque es un objeto consumible, ¿de acuerdo? Luego, otro objeto que se ha oficializado en la página web. Esto no lo han metido en el trailer y no entiendo por qué, porque a mí me parece el mejor objeto que se ha hecho oficial. Es la capa furtiva, una capa que te oculta y te protege de efectos secundarios de movimientos. Aquí te ponen el ejemplo de hacer fake out, sorpresa, y que no flincheas. Hermanos, esto es brutal para evitar cambios de estado, como quemaduras, congelaciones, parálisis, todo esto. También para evitar dropeos de stats, por ejemplo, terra temblor no te bajaría nunca la velocidad, cositas como esas. Y también para evitar flincheos, fake out, sorpresa, es el ataque casi más utilizado en competitivo. Y puede que ahora, con un gran Pokémon, con una gran destreza, puedas utilizar este objeto y evitar esos fake outs y ganar la partida. Hermanos, esto va a revolucionar el competitivo. Vamos ahora con los movimientos que son increíbles también. Tenemos autotomía, que es un movimiento, parece ser, de ciclizar. No sabemos si lo hereda también Coraidon y Mireidon o si lo pueden aprender otros Pokémon. Nada de eso se ha confirmado. Pero lo que hace es crear un sustituto que, ojo, te quita la mitad de la vida, como podéis ver en esta imagen, ¿de acuerdo? La maldita mitad de la vida, mucho peor que un sustituto normal. Pero tiene la ventaja de que es también un relevo. Te saca del campo y mete a otro Pokémon. Así que, bueno, como tienes dos ventajas, pues la penalización por vida es aún mayor. Y si es muy rápido el Pokémon, es muy probable que en ese mismo turno te puedan deshacer el sustituto. Aunque tendría que tener en cuenta las debilidades del Pokémon que entra, no las del que sale. Por tanto, bueno, si es muy rápido te puede servir bastante y si eres muy lento, corres el riesgo de que te quiten más de la mitad de la vida y no puedas hacer el movimiento. Interesante. Yo creo que en el competitivo se va a aprobar al 100%. Ya os lo digo, se va a testear a ver si es útil o no es útil y veremos si lo llevan Coraidon o Mireidon, ¿de acuerdo? Porque este Pokémon tampoco es que parezca muy poderoso. Seguimos. Tenemos aquí la Tera Explosión. Tera Explosión, otro movimiento nuevo que es interesante porque cambia de tipo con la Tera Cristalización. Y no solo eso. En este caso vemos un Tera Explosión de tipo fantasma, pero además va a pegar con el stat que tenga más alto. Ya sabéis que Tera Explosión se puede usar tanto físico como especial porque tiene unas bases también muy altas de ataque especial. Y esa Tera Explosión pegará por ataque físico o por ataque especial según cuál sea la que lleve más alta ese Pokémon en concreto. Esto es brutal, sinceramente. Pero tiene también otra ventaja que es que pega por dos siempre porque al ser por stat y al ser Tera Cristalizado, que el stat se aumenta, es un ataque que siempre pega por dos. Hermanos, es una brutalidad las cosas como son. Si no Tera Cristalizas creo que el movimiento es tipo normal, ¿de acuerdo? Sin ningún... Aunque seas Tera tipo fantasma, si tú no has Tera Cristalizado no vas a pegar por fantasma, vas a pegar por normal. Que también tiene pues esa desventaja, ¿no? Si lo llevas en muchos Pokémon no van a poder hacer ese ataque con un stab o con un tipo concreto, ¿vale? Eso tiene su cosita. Y por último, comentar que la Tera Cristalización de tipo fantasma está basada en Ghost, el fantasma de Pueblo Lavanda, de aquellos juegos míticos históricos de rojo y azul. Pues, hermanos, es una pasada, ¿eh? Parece que se la han sacado aquí porque queda increíble las cosas como son. Y por último, ahora sí, recordaros que Pokémon ha confirmado que Tera Cristalizar pilla al oponente por sorpresa. ¿Esto qué quiere decir? Que no se va a ver nada de qué Tera tipo tiene un Pokémon. Por tanto, tú puedes hacer exactamente esto que se está viendo en el vídeo de convertir a Tera en tipo fantasma puro y se acabó, hermanos. La Tera Cristalización te cambia por completo el tipo siempre. Entonces vas a sorprender al 100%. Esto es una locura para lo que son los combates de una sola ronda, los best of one, ¿de acuerdo? Cuando es solo a un combate, una Tera Cristalización clave te puede dar el combate, compañeros. Y esto es espectacular. Y nada más, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que hayamos visto algo que no os hayáis fijado, que os haya gustado el vídeo, por supuesto. Dejad un super like de compitulón, apretad ese botón como si no hubiera un mañana. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!